El Instituto de Ecología dio a conocer que el rancho El Faunito funcionará como espacio para la atención y albergue de personas positivas a COVID-19 del estado de Veracruz ante la pandemia que se enfrenta. En su página oficial detalla que se entregaba en calidad de préstamo a la Secretaría de Seguridad Pública del estado. El director del INECOL, Miguel Rubio Godoy, dijo desde el año pasado que el instituto devolvería El Faunito al gobierno del estado, dado que su mantenimiento era muy costoso. No obstante, las autoridades estatales no lo aceptaron y se dijo que el gobernador Cuitlacua García no había respondido a su petición de devolución. Desesperados por la propagación del COVID-19 en su fase 3, autoridades anunciaron que a partir de este sábado 25 de abril son sustentidas las actividades comerciales no esenciales en el primer cuadro de la ciudad y entra en vigor la ley seca. En rueda de prensa, el presidente municipal Nicolás Reyes Álvarez anunció las medidas enérgicas para evitar que la población permanezca en las calles y cumpla con el resguardo en casa y la sana distancia para aplanar la curva de contagios. En riesgo por contraer coronavirus e indefensión laboral se encuentran 64 trabajadores de dos plataformas de la empresa MMM, varados desde febrero de 2019 en el muelle de Pro Agroindustrias, a quienes no les pagan desde la primera quincena de abril. En anonimato revelaron a Diario del Istmo que se trata de dos plataformas semisumergibles a las que presuntamente Pemex Fertilizantes canceló los contratos. Ante la pandemia que estamos viviendo, el gobierno municipal que preside Cirilo Vázquez Parisi compró a Estados Unidos dos cápsulas para traslado de enfermos de COVID-19. Los equipos llegaron el jueves por la noche. Fidel Arrezola, director municipal de Protección Civil, aunque no dio costo de estas cápsulas, dejó entrever que la inversión fue de varios miles de pesos y se pidió a proveedores estadounidenses. Estos lo enviaron vía aérea al Estado de México y ahí se fueron a buscar. El funcionario explicó que una de las dos cápsulas ya se colocó en la unidad A03 y la otra a una unidad médica, la cual está equipada con ventilador, monitor de signos vitales, desfibrilador y aspirador de secreciones. La Secretaría de Marina reportó que 35 elementos se contagiaron de coronavirus a nivel nacional. José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, señaló que hay 26 elementos internados en total y de ellos, cuatro están intubados en Veracruz. Además, un capitán retirado falleció en Manzanillo días atrás. Afirmó que el tratamiento para los elementos de la Marina es el mismo que ofrecen a civiles en sus hospitales. Al momento han atendido a 20 personas en la Ciudad de México, donde también hay nueve intubados que están delicados, pero van progresando. Integrantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano se manifestaron afuera de la Fiscalía General del Estado este viernes. Lo anterior en reclamo por el presunto fraude que sufrieron integrantes del sector magisterial, por el que exigieron la intervención de las autoridades. El líder de la organización, Daniel Hernández, refirió que interpuso una denuncia ante la Fiscalía en contra de Lupita del Sagrario Castellanos Rincón, integrante del propio movimiento, a quien acusaron de haber defraudado a más de 500 maestros. Aseveró que ella enganchó a profesores con la colaboración de otros funcionarios para acceder a préstamos a través de financieras, de ahí que debe ser la Fiscalía quien deslinde las responsabilidades. Atletas veracruzanos se manifestaron en la capital del Estado y el puerto de Veracruz, debido a la cancelación y reducción de sus becas deportivas por parte del Instituto Veracruzano del Deporte, pues señalan que las autoridades estatales no les han dado ninguna explicación y esto les afecta gravemente. Aseguraron que a otros atletas le disminuyeron el pago de las becas sin que tampoco les expliquen el motivo de estos descuentos. Los deportistas acusaron que el IBD retuvo el pago de las becas a más de 100 atletas, ya que en lo que va del año no les han entregado el recurso. Aduanas es un monstruo de 100 cabezas. Viene una limpia. Adelantó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al respaldar la labor que ha realizado hasta ahora el director general de aduanas Ricardo Agüet-Bardagüil, quien regresará al Senado, por lo que el Ejecutivo Federal hará una propuesta para este cargo. El presidente mencionó que Ricardo es un hombre íntegro y honesto, es una persona respetable y quiere ayudar en el Senado. Imagen del Golfo.